Hola chicos, con mi canal y un video aquí en mi canal En serio no puedo venir a Emma porque creo que Está enferma, tuvo todas esas cosas y no puedo venir Pero creo que mi tío ya va a venir Entonces creo que vendrá eso Bueno, no veo aquí un video en mi canal y No sé qué pasó pero Algo se me pasó en mi canal que se me agarró todo suscriptor Y por favor, ¿pueden darle like en que sea suscribíseis? Por favor No puedo grabar mucho porque la tablet casi me queda sin batería Entonces tengo que estar costo No tengo que grabar la batería porque mi cargador casi no anda mucho Entonces, este va a ser como Un poquito segundo Bueno, un video aquí en línea Y... No sé si después de terminar este video Voy a jugar FIFA O Free Fire O Fortnite O... O... La... Play... River contra... Porque tengo la Play 5 Y... Me la pudieron comprar con eso en Navidad No pudimos grabar mucho porque... Eh... El video que nací el año pasado, ese... Ese video... Creo que eso lo movió abogados Pero no sabemos Bueno... Fue un video lindo Mucho, mucho, mucho Porque... Si ustedes quieren podemos hacer una pijamada para jugar a la Play Pero son los chicos Bueno... Chicas después Pero eso va a tener que hacer con la enla Uno en cada habitación y el otro en cada habitación Y comenten en qué país viven Así yo sepa y lo pueden invitar Bueno... ¡Chao! VENTAL 聖 AIDS 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 Bye AIDS A AIDS